Subastadores, espero se encuentren muy bien, hoy los invitamos a ver los 10 mejores vehículos de nuestra próxima subasta presencial del día viernes 13 de noviembre de 2015. En el lugar número 10 tenemos el lote 2 rojo, Renault Kangoo Express Pack 4 cilindros 2010, con 89.000 kilómetros originales. La unidad se encuentra en buenas condiciones estéticas lista para trabajar. Cuenta con vidrios eléctricos, volante de posiciones con mandos del estéreo al volante, estéreo con AM, FM y CD, aire acondicionado, dirección hidráulica, duplicado de las llaves y manuales y llanta de refacción. Nuestros vehículos no son de aseguradora o recuperados de robo, son de arrendadoras. En el lugar número 9 tenemos el lote 14 rojo, Chevrolet Chevy 4 puertas, paquete H, o sea la versión confort, 2012, servicios de agencia hasta 30.000 kilómetros, bonito color arena con fascias del color de la carrocería, espejos retráctiles 4 puertas, radio AM, FM, CD, auxiliar y USB, aire acondicionado, calefacción y desempañador, dirección hidráulica, transmisión estándar, vestiduras en tela, las llantas con más de media vida, llanta de refacción en buen estado. Realizamos subastas presenciales y electrónicas, recuerda, tú pones el precio. En el lugar número 8 tenemos el lote 35 rojo, Fiat Palio Essence 2003, fascias color de la carrocería, faros de niebla, rines de aluminio, llantas de 3 cuartos de vida, motor 4 cilindros, con solo 34.000 kilómetros, seguros cristales y espejos eléctricos, volante multifunciones y deposiciones, estéreo AM, FM, CD, MP3 y USB, aire acondicionado, calefacción y defroster, bolsa de aire, piloto y copiloto. Por último, un duplicado de llaves. La mayoría de nuestros vehículos han tenido un solo dueño. En el lugar número 7 tenemos el lote 84 rojo, Nissan NP300, chasis cabina 2003, caja seca. La unidad se encuentra en muy buenas condiciones, estética y mecánicamente, con tan solo 40.000 kilómetros. La unidad tiene 3 cuartos de vida en llantas, vestiduras impecables, aire acondicionado, dirección hidráulica y su caja está completamente lista para trabajar. Contamos con más de 10 años de experiencia. Hemos realizado más de 200 subastas. En el lugar número 6 tenemos el lote 13 amarillo, con una Jeep Compass Limited Premium 2012, con sistema de navegación, llantas 3 cuartos de vida, casi nuevas, impecable. Solo 19.655 kilómetros, espejos, seguros, vidrios y quemacocos, eléctrico, asientos en piel y calefactables, apertura remota de cajuela y gasolina. Volante multifunciones, de en piel, aire acondicionado, calefacción y defroster. Estéreo con CD auxiliar, USB, FM, AM y sistema de navegación. Al igual que bolsas de aire, piloto y copiloto, frenos, ABS con disco en las cuatro ruedas. Por último, una llanta de refacción nueva. Salvo se indique lo contrario, nuestros vehículos cuentan con baja de placas y documentación en regla. Se factura tu nombre con IVA desglosado. En el lugar número 5, tenemos el lote 2 Platinum Kenworth T370, con caja seca. 2009. La unidad cuenta con motor modelo Packard PX8, de 260 caballos de fuerza. Transmisión Fuller, de 9 velocidades. Suspensión de aire, freno electromagnético y ABS. Aire acondicionado y dirección hidráulica. Volante de posiciones, piloto automático, elevadores de ventanas, eléctrico, manual. Asientos, neumáticos lumbares y descansabrazos retráctiles. Listo para trabajar. Recuerda que puedes comprar hasta 20% abajo del valor del mercado. En el lugar número 4, tenemos el lote 1 Platinum BMW X5 50IA Security, blindaje de planta 2013. Llantas con 3 cuartos de vida, con tan solo 32.000 kilómetros. Faros de niebla y faros de xenón. Vidrios, seguros, espejos y asientos eléctricos. Al igual cuenta con asientos de piel con memoria. Volante de posiciones y telescópico. Volante multifunciones. Aire acondicionado. Doble zona. Asientos con calefacción. Bolsa de aire conductor y copiloto. Bolsa de aire tipo cortina. Prenos ABS y discos en las 4 llantas. Computadora de viaje. Piloto automático y centro de entretenimiento. Estéreo con CD, auxiliar, Bluetooth, 8 altavoces y por último navegación satelital. A todos nuestros clientes les brindamos atención personalizada. En el lugar número 3 tenemos el lote 22 amarillo. Alfa Romeo Mito Quadrifog. Turbo 1.4, 170 caballos de fuerza. Modelo 2003 Facia, color de la carrocería. Espejos, retráctiles. Faros, bicenón. Faros de niebla con tan solo 37.000 kilómetros. Llantas Dunlop casi nuevas. Seguros, espejos, vidrios y quemacocos eléctricos. Volante multifunciones, forrado en piel. Volante de posiciones. Estéreo AM, FM, auxiliar, CD, firmado por Bose. Aire acondicionado, 2 zonas. Calefacción y de fróster. Bolsas de aire, piloto, copiloto, tipo cortina. Frenos ABS. Sustensión semideportiva. Frenos de disco en 4 ruedas. Recuerda que tendrás una experiencia de compra segura, transparente e inolvidable. En el lugar número 2 tenemos el lote 20 amarillo. Chrysler C200. Cuatro cilindros. Modelo 2015. Con tan solo 15.000 kilómetros. Faros de xenón, leds, faros de niebla, rines 19 pulgadas con llantas casi nuevas. Seguros, espejos, vidrios, eléctricos. Asientos en piel, climatizados. Apertura remota de cajuel. Volante de posiciones, forrado en piel, con mandos al volante, piloto automático y teléfono. Estéreo con AM, FM, auxiliar y USB alpine. Navegación satelital, consola de mando, aire acondicionado, calefacción de fróster de 2 zonas. E-shift rotativo de 9 velocidades. Bolsas de aire, piloto copiloto tipo cortinas. Frenos ABS y disco de 4 llantas. Recuerda que nuestros eventos son ante corredor público y videograbados. En el lugar número 1 tenemos un increíble vehículo. Un lote 7 amarillo. Audi A4 Trendy 1.8. Modelo 2013 con quemacoco. Cuenta con llantas 3 cuartos de vida. Espejos retrotáctiles. Rines aluminio 16 pulgadas. Con tan solo 23 mil kilómetros. Y servicios de agencia. Espejos, vidrios y seguros eléctricos. Asientos en piel color camel. Apertura remota de cajuela y depósito de gasolina. Faros de niebla y LEDs. Faros regulables de altura. Volante de posiciones. Volante multifunciones, mandos al volante y piloto automático. Aire acondicionado, calefacción y defróster. Estéreo AM, FM, CD y conexión para iPod. Computadora de viaje, piloto automático. Bolsas de aire, piloto, copiloto, laterales, tipo cortina. Y por último, frenos ABS de disco en 4 ruedas. Recuerda visitarnos. Nuestros vehículos te están esperando. Sabemos que quieres participar y ganar un vehículo. Puedes visitarnos en nuestros patios que se encuentran ubicados en Guadalajara y Monterrey. Por supuesto también en nuestra casa de subastas en el Distrito Federal. Para mayor información puedes llamar al 4424 2020 o bien registrarte en nuestra página que es www.toensubastas.com.mx Hasta la próxima subastadores.